Hola, hola mis chicas hermosas, bienvenidas para todas las que no me conocen, mi nombre es Daniela y el día de hoy estoy muy contenta de estar con ustedes. La verdad es que iba a hacer esta serie de maquillajes de Halloween, pero se me antojó muchísimo hacer un look con los labios intensos, pero los ojos que estuvieron un poquito más naturales, entonces eso fue lo que quise traerles el día de hoy, espero que este video les guste muchísimo y vamos a empezar. Lo primero que yo voy a hacer es tomar una brochita pequeñita y voy a mojarla un poquito con un poquito de fijador, ustedes pueden utilizar agua si es que no tienen fijador, únicamente lo que hace es que hace que los colores sean un poquito más vibrantes y voy a tomar mi paletita 35 o de Murphy y voy a tomar este color de aquí, que es como un tono beige nacaradito y este lo voy a poner en el lagrimal. Ahora voy a tomar mi sombra en crema favorita, que es esta de MAC, es de las de Pain y esta es en el tono Bamboo. Muchísima gente me pregunta acerca de esta y voy a aplicarlo con una brochita plana como esta, esta es de The Real Techniques y esta es la Shading Brush. Tomo un poquito directo del tubito y lo aplico primero en el centro y voy llevándolo hacia los lados. Me encanta utilizar esta sombrita como en crema porque es una base padrísima, hace que cualquier cosa que ponga arriba se vea súper bien y ayuda a que también se vea un poquito más difuminado o a que sea un poquito más fácil difuminar. Y hay muchísimas sombras en crema, obviamente esta es mi favorita, pero ustedes pueden utilizarla que ustedes tengan. Sé que Maybelline tiene varias muy lindas, sé que anteriormente H&M vendía varias súper bonitas, no sé por qué ya no las venden o ya no las he encontrado, por lo menos no a las tiendas de H&M donde yo he ido, pero estaban a súper buen precio. Ok, y ya cuando tenga el tono justo donde y cómo lo quiero, voy a tomar una brochita difuminadora, voy a tomar esta de The Real Techniques, que esta sí ya no tiene el nombre de tanto uso, pero voy a difuminar básicamente las orillitas con esta brocha. Ok, ahora con esta misma brochita voy a tomar un cafecito bajito y yo creo que voy a tomar este de aquí, es un café muy bajito, muy natural, ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan, siempre les digo lo mismo, pero es cierto. Y lo voy a empezar a poner como en la esquinita para marcar un poquito mi cuenca. Ahora voy a tomar una brochita más grande, esta es de la marca Marifere y esta es la YX1437 y con esta voy a difuminar todo lo que puse anteriormente. Ahora voy a tomar una brochita súper súper pequeñita y con esta voy a tomar un poquito de delineador café como directo del tubito. Y voy a hacer un delineador de gato, voy a empezar aquí en la esquinita, si para ustedes lo hacen más fácil pueden utilizar algo para trazar como la línea y ya de ahí se guían. Ahora voy a ir a la orilla interior y voy a empezar por ahí. Ahora utilizo la brochita únicamente para la colita y para como la parte, la orilla interior y ya lo demás lo hago directo con el lápiz. Y ya perfecciono con la brochita. El delineado se trata, chicas, de ir viendo cómo va quedando y de ir perfeccionando. Ok, y enseguida vamos a continuar con los ojos, ahora vamos a seguir con la cara. Yo voy a utilizar mi base de maquillaje de Fenty Beauty, la amo. Si no me han visto como la reseña, vayan a verla. Como siempre, el link se los dejo en la cajita de descripción. Ok, chicas, ya regresé. Ok, ahora voy a poner un poquito de corrector para debajo de mis ojos. Voy a usar este Under Eyes Disguise de la marca Palladio, Palladio, ya no sé. Voy a tomar un poquito con mi dedo. Ahora voy a tomar esta brochita y lo voy a difuminar súper bien. Este corrector en verdad hace milagros atenuando como el colorcito de debajo de los ojos. Un poquito de mi corrector de Make Up For Ever. Este es el Full Cover Extreme Cream Camouflage. Y voy a poner una gotita porque solo necesito por aquí. Este corrector me encanta porque es a prueba de agua, entonces justo donde y como lo dejes es donde se va a quedar. Ahora voy a ir con mi Glow Stick de la marca Palladio, Palladio. Y voy a tomar un poquito con este. Ahora sí voy a contornear o broncear más bien un poquito mi cara con este que es la marca Palladio también. Y nunca utilizo brochos así de gordas pero el día de hoy quiero terminar más rápido así que voy a agregarlo. Voy a agregar también un poquito a mi frente. Yo siempre agrego aquí porque mi cara es bastante larga pero si su cara no es larga no lo agreguen ahí. Ahora voy a poner un poquito de blush y voy a utilizar este que es de la marca Palladio también y este es el Big Blush. Le da un tono súper sutil pero como muy rosita, muy natural a la cara, me encanta. Y ahora con esta brochita voy a agregar un poquito de iluminador, este es el Soft and Gentle de la marca MAC. Y ahora sí vamos a pasar a los labios y no sé qué tono utilizar pero creo que voy a utilizar este que es una pintura de labios intensa de la marca también Palladio. Y estos no los he probado, así que estoy nerviosa, vamos a ver. Súper, súper pico de un lado. Y bueno chicas, pues básicamente ese es el look terminado, la verdad es un look que me encantó. Un poquito de pintura en los dientes. No sabía si este labial me iba a gustar porque yo no soy como de labiales tan intensos pero la verdad es que cuando empieza el otoño, cuando ya va a ser invierno, sí se me atojan muchísimo estos colores. Y nunca había probado como un color tan fuerte que fuera glossy pero la verdad es que me encantó, siento que se ve súper súper padre. Creo que es un look que voy a usar muchísimo durante este otoño porque pues todo lo demás es como que bastante natural, entonces dejas que el enfoque principal sea la boca y eso me gusta mucho. Y bueno chicas, pues espero que este video les haya gustado, si les gustó no olviden darle like. Y si les gusta este canal no olviden suscribirse, ya casi somos 3 mil chicos. Como siempre, si ustedes recrean este look no olviden etiquetarme, me encanta ver sus recreaciones, siempre les dejo mi Instagram y mi Facebook por aquí en algún lado. Y siempre, siempre en la cajita de descripción, así como todos los productos que utilicé en este video. Ahora sí chicas, nos vemos.